Solo una vez y nada más Broté sobre tu mano Y ya no puedo olvidar Tu olor a mentales Como aire fresco en la ciudad Tu cuerpo al despertar Y ahora tan lejos estás También soy solo un sueño Contigo fantaseo Contigo te extraño Quiero verte Llévame a la playa Junto a ti después Enrédate en la arena Y bajo el sol despacio Báñame en las horas Solzamente Te voy a grabar Oh, oh, oh Llévame a tu playa Y después conmigo escápate A un lugar donde ya nada, nada No se pare y en el aire Solo puedo oír tu voz Te sento alto Te sento alto Te sento alto Te sento alto Oh, 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 oh